¡Vamos! Resayan todos los días y, asado de por medio, se preparan intensamente para esta noche en la que sueñan poder vivir el momento. Para ellos, todos tenemos algo que decir. Y el concurso, lejos de ser una competencia, es un espacio para mostrar lo que hacen, una oportunidad que, como tantas otras bandas, esperaban desde hace mucho. Subí ahí, hizo el sonar los palillos, José, otro mundo. ¡Un, dos, tres, la postal! Maravillosa música con todas las bandas y en todo el país. Gracias. 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 Gracias.